Una pareja que viajaba a bordo de un vehículo donde se trasegaba una carga de droga fue detenida por oficiales de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública. Este hecho se dio en Sabanillas de San Vito, en Cotobrus. Según reportes policiales, los efectivos de la Fuerza Pública inspeccionaron un vehículo y descubrieron tres paquetes que en apariencia contenían droga, razón por la cual detuvieron a los dos ocupantes del carro que llevaban visibles dos trozos de marihuana. La pareja aprendida fue identificada con los apellidos Carro Tenorio, el hombre, de 33 años, con antecedentes por violación y agresión con armas, mientras que la mujer que lo acompañaba se apellida Castro Blanco, de 31 años, sin antecedentes. Inicialmente, los oficiales de la Fuerza Pública de Sabanillas detuvieron el vehículo, donde se observaron tres paquetes sospechosos. De esta forma, acudieron a los oficiales de la Policía Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública. La PSD llegó al sitio y revisaron el automotor, indicando que el contenido de los tres paquetes eran tres kilogramos de cocaína. Esta droga fue decomisada, al igual que los 76.000 colones que llevaban los de los tres paquetes de la Fuerza Pública. Están todos ahora detenidos. Policía Control de Drogas Policía Control de Drogas L •